es un gusto para mí tener aquí en este espacio informativo a marisol huerta analista senior del banco ve por más quien nos trae el resumen de los mercados un punto importante sobre todo cuando la situación externa puede impactar los mercados en el mercado nacional no sé si me escuchas me da mucho gusto recibirte amiga muy buenas tardes estás por ahí bienvenida querida viga cómo estamos buen inicio de semana y pues listos para escuchar buen inicio de semana efectivamente y bueno pues ya la última semana del mes de febrero en donde en materia de mercados pues hay muchos temas todavía por resolver y lo que te comento es que la semana la están iniciando los mercados bastante nerviosos tenemos esta semana en donde los bonos en eeuu siguen con una tendencia alcista se están cotizando en 1.37 por ciento y esto de alguna manera es una migración de los inversionistas de capitales hacia mercados más seguros lo que hace que las tasas se elevan pero al mismo tiempo hay preocupaciones de inflación en eeuu entonces hay una gran distintiva en estos momentos en los mercados y está poniendo nervioso las operaciones ya que mientras los inversionistas no vean como hemos venido señalando que hay un impulso adicional para hacer un repunte en la economía de eeuu pues bueno van a estar dejando toda esta especulación que teníamos del mediano largo plazo en la economía de que va a crecer positivamente que vamos a estar hacia adelante este año con un crecimiento alrededor de cinco por ciento bueno siguen exigiendo que se dé un programa de apoyos y distribuidos a la economía que recuerda está trabado en la propuesta que hizo joven biden es de 1.9 billones de dólares y que hasta ahorita no ha salido por por parte del congreso ningún anuncio se espera que al cierre de este mes ya se realice y eso podría este retomar un poquito el optimismo para las operaciones en el mercado de capitales por lo tanto se refugian en el otro mercado que como te señalaba es el mercado de bonos ahí es donde se está se está yendo los inversionistas aunque bueno pues ahí lo que dicen es que tasas bajas que ha mantenido la fed por muchísimo tiempo pueden también estar preparando hay un escenario difícil y es ahí donde mañana va a aparecer el presidente de la fed y bueno va a haber muchas preguntas hay mucha inquietud por parte tanto de economistas como de inversionistas de cuál es el escenario hacia adelante para la economía de eeuu y entonces el día de hoy lo que se está notando es justamente eso cierta cautela el mercado en nada que está cayendo 2.5 por ciento mientras que el estándar está cayendo 0.6 por ciento y el dow jones trae un ligero incremento de 0.3 por ciento las tecnológicas que son las que más adelante han traído al mercado la expectativa de crecimiento y todo este escenario de recuperación son las que están teniendo el desempeño digamos más más pronunciado a la baja vemos una más que está cayendo 1.5 por ciento una 1.4 por ciento y bueno por otro lado empresas que se siguen de alguna manera respondiendo por el tema de la pandemia como un incremento estas están subiendo 0.6 por ciento y por otro lado cuando en temas corporativos comentarte nada más que se está señalando que en el caso de tesla la compañía o el o no se ha beneficiado mucho de haber hecho sus inversiones en mercados como el bitcoin y que bueno que la inversión ahorita que sigue y el alza o sea este mercado sigue teniendo esta repunte está operando en 53 mil dólares eh bueno pues le ha generado a este empresario ya una ganancia incluso mucho más alta de la que le estaría generando con la venta de sus vehículos entonces pues bueno ahí también se está notando un mercado especulativo tan especulativo que hace un momento ya en el janet jelen que es la secretaria del pesado llamó un poquito a tener cordura sobre este mercado dijo que no es correcto que esté subiendo de esa manera que la reserva federal eh y que las autoridades monetarias en eeuu por supuesto que han analizado la propuesta de una moneda eh virtual como como lo que es el bitcoin pero que por el momento no han definido ellos alguna postura y recordemos que volvemos a lo mismo es un mercado que no está regulado y que bueno pues ya ahorita que el hecho de que las autoridades en eeuu estén llamando la atención de que hay que tener cuidado pues no hay más que seguir la recomendación y hay que tener cuidado no y bueno para el caso de méxico este bueno no y finalmente en la parte corporativa en eeuu haya lo que tenemos ya este son cuatrocientas treinta emisoras que han reportado seguimos a la espera del del flujo de reportes que se puedan generar esta semana en eeuu la verdad la expectativa ha sido bastante favorable los ingresos han crecido en el balance ya de estas cuatrocientas y tantas empresas los ingresos han crecido tres por ciento y las utilidades llevan un repunte de dieciséis por ciento también recuerda que cuando iniciamos a platicar de los reportes del cuarto trimestre decíamos que había pérdidas que las empresas en eeuu no les había ido muy bien en el cuarto trimestre y pues con prácticamente ya un ochenta por ciento reportado pues al final generaron utilidades lo cual es positivo porque bueno habla de la salud de las empresas y ahorita es más que nada está visualizando el escenario hacia dos veintiuno esperemos ya este flujo de ochenta empresas que se van a dar entre esta y la siguiente semana para tener el consolidado pero en términos de reportes de emisoras del desempeño del cuarto trimestre de este escenario de pandemia al fin del año pues el balance es favorable y que ahora sí ya para el caso de méxico lo que estamos viendo en el mercado escenario es un ligero repunte uno punto cero ocho por ciento muy a la espera de lo que sería el tema de de los reportes corporativos esta semana que ya tenemos todo el flujo ahora sí en esta semana vamos a tener eh unas semanas bastante difíciles te comento como analista y que vamos a estar viendo las cifras eh hoy por la tarde solo está en ala pero mañana ya tendremos acompañados tan importantes como gruma como bimbo liverpool que es una de las que también se está esperando eh eh digamos que ver que no se puede estar comentando todo del escenario tanto del cierre del año como de cómo estuvo el el primer mes que nos entraron las operaciones y hacia adelante por supuesto que en el caso de las de alimentos te decía la la bimbo gruma eh bueno pues a lo mejor mucho un incremento importante por el consumo en casa el hecho de la que la gente está haciendo pasteles temas o para si tú estás guisando pues bueno te llevo a un incremento de de los productos de estas empresas el confinamiento como les fue en eeuu entonces la verdad es que eh va a ser una semana nutrida tanto de reportes como de las conferencias de las empresas de las cuales que vamos a estar platicando aquí eh como como les está yendo en la semana de reportes termina el primero del marzo pero la verdad es que la gran mayoría las que están en bolsa van a hacerlo en esta semana entonces vamos a estar muy pendiente de esto y bueno pues ya finalmente comentarte cómo está el tipo de cambios y pues también está en punto digo perdón en 20.74 pesos por dólar un incremento de 1.59 este mercado es el que ha estado resintiendo todo este escenario tan difícil que se tuvo las semanas anteriores con el caso de texas que bueno que que el el mal clima también es algo que inyectó presión eh dentro del mercado en en temas de inflación porque recuerda que el desabasto produjo algunos bloqueos algunos cierras y otras cuestiones entonces ahí es donde se generó también el problema de que los productos eh se pudieron haber incrementado y que esto iba a estar presionando el desempeño económico en Estados Unidos en ese tema justo también comentarte que las autoridades de salud en Estados Unidos están señalando que en estas semanas van a tratar de acelerar este retraso que se dio en el proceso de vacunas porque finalmente pues había nevadas la gente no podía salir y no se pudieron aplicar tal como se tiene el plan recordar ellos si son como muy metódicos en en qué tiempo tenemos que estarlo haciendo además bueno la propia vacuna también requiere ciertos niveles de refrigeración etcétera etcétera pero bueno ellos dicen que todo es este retraso que tuvimos estas dos semanas eh lo estarán sustanando en las semanas que vienen para que el proceso de vacunación en Estados Unidos esté bien pero bueno si en la parte económica todo esta situación de de que se cerraron la la parte del petróleo y el incremento eh estuvo afectando las operaciones y bueno el mercado en el caso de México pues el tema de los bonos y y la parte del petróleo es lo que ha hecho que el tipo de cambio pues se nos se está acercando a los 21 pesos por dólar entonces recuerda que ahí lo tenemos que vigilar también eh mucho porque las previsiones que hacen los corporativos eh sobre un tipo de cambio y el hecho de que esté muy arriba muy abajo pues a veces te mueven estos números y este y por eso y ese sería el comentario Miguel excelente mi querida Marisol pues entonces lo que veo es bueno me llama la atención como ya desde hace tiempo que lo que está pasando con el tema de las utilidades de los reportes que nos dicen que podría decir eh Marisol entonces que estamos nos les fue a las empresas en las bolsas en la bolsa mexicana sobre todo no tan mal como se esperaba ¿Es correcto? En Estados Unidos Miguel en la bolsa de México vamos mixtos en Estados Unidos sí el ochenta por ciento que ha reportado ha superado las expectativas incluso eh han crecido los ingresos cuando se esperaba que iban a estar plan hacia abajo y las utilidades iban a estar a la baja las utilidades también van en terreno positivo van alrededor de un cuarto trimestre y en México es ha sido mixto pero como te comento esta semana que viene el flujo más importante estaríamos observando cómo les van a las emisoras en México por lo pronto las guías eh al menos puedo decirte que en el balance están siendo favorables están anunciando nuevamente que están retrofando inversiones al menos las que habían quedado atrasadas en el año anterior algunos están dando algunos señalamientos de que eso pudiera ser incluso ligeramente por arriba también es bueno porque te habla de confianza y de que y de generación de empleos entonces pagos de dividendos que también lo están retomando el año pasado recuerda que las empresas dejaron de pagar dividendo el dividendo recuerda que es como un premio que se le da al inversionista por las utilidades y el año pasado dijeron pues no señores tenemos que tener un poquito esto porque no sabemos cómo viene el escenario si vamos a necesitar efectivo pues lo vamos a tomar de ahí entonces algunas eh lo dejaron este no es que lo hayan cancelado si no lo pusieron y hasta ahorita hay algunas empresas que están anunciando que sí que van a a estar pagando este plus para el mercado que también es importante el tema de inversión excelente mi querida Marisol pues bueno nos dejas también el tema de Elon Musk de Tesla de todo este tema de las criptomonedas bueno para estarlo siguiendo y pues como siempre amiga te agradezco mucho que nos des todo este panorama general que siempre sabemos que cuando hay noticias en el extranjero pueden llegar a afectar el mercado mexicano para alguien que tenga una empresa o negocio o quien le interese en los mercados pues muchas gracias porque esta información es oro molido gracias Marisol y buen inicio de semana amiga abrazo y que tengan excelente semana todos hasta luego a la suite al al a a a a a a a a a Gracias por ver el video